Sabes que, anoche me desperté, sudando toda Sabes que, anoche me desperté, cuando me sueñé Estabas en brazos de otra, reías mordiendo su boca Y hacías cosas que no me dices, hacías cosas que no me haces Estabas en brazos de otra, verdad que los sueños son grandes De pronto me ves y me dices, vete y cierra la puerta Sabes que, anoche me desperté, cuando me sueñé Sabes que, anoche yo me enteré, no estabas conmigo Estabas en brazos de otra, reías mordiendo su boca Y hacías cosas que no me dices, hacías cosas que no me haces Estabas en brazos de otra, verdad que los sueños son raros Y ahora que estoy bien despierta, le te cierro la puerta Y yo escapándome en la noche, buscándote sin encontrarte Con la vergüenza de tu engaño, sabiendo que no era un sueño Y yo escapándome en la noche, con estas ganas de morir Mis manos y caras con dientes, por tanta pena en mí explotando Sabes que, anoche me desperté, con un mal sueño Sabes que, anoche yo me enteré, no estabas conmigo Sabes que, anoche me desperté, no hubo un mal sueño Sabes que, anoche me desperté, con un mal sueño Sabes que, anoche me desperté, no hubo un mal sueño Estabas en brazos de otra, mordiendo su boca Sabes que, anoche me desperté, no hubo un mal sueño Sabes que, anoche me desperté, no hubo un mal sueño Sabes que, anoche me desperté, no hubo un mal sueño Sabes que, anoche me desperté, no hubo un mal sueño Sabes que, anoche me desperté, no hubo un mal sueño Sabes que, anoche me desperté, no hubo un mal sueño Sabes que, anoche me desperté, no hubo un mal sueño Sabes que, anoche me desperté, no hubo un mal sueño Sabes que, anoche me desperté, no hubo un mal sueño Sabes que, anoche me desperté, no hubo un mal sueño Sabes que, anoche me desperté, no hubo un mal sueño Sabes que, anoche me desperté, no hubo un mal sueño ¿Sabes qué? No con más baño ¿Sabes qué? No con más baño De pesadillas ¿Sabes qué? Todo el compendor No con más sueños Nunca terminé ¿Sabes qué? Me hice sufrimiento Todo el sueño Sueño, sueño, sueño Mira que algunos sueños son raros Sueño, sueño, sueño A veces se convierta en realidad Sueño, sueño, sueño No es como no se lo imagina Sueño, sueño, sueño Algunos son felices Y otros mal terminan Jures no llores más Que ya no sirve Música ¡Felio, sueño, sueño, sueño! Música Música Música